La plataforma en internet del sistema de admisión escolar ya está habilitada para que las familias puedan conocer este mecanismo para la búsqueda de matrícula en los recintos educacionales. Se espera para este año un aumento en las postulaciones para cambiarse de escuela o liceo como consecuencia de la pandemia. Para eso, el sitio en internet ya ofrece información de cada establecimiento que puede orientar a las familias en sus decisiones. Este tiene una modificación bien importante y a los papás que van a hacer el proceso de admisión hoy día es súper incierto. No sabemos cuántos alumnos van a necesitar el sistema producto de toda la contingencia. Sabemos que hay papás que seguramente deben estar pensando en cambiar en colegios. Quiero comentarle a los papás que vamos a priorizar la atención vía remota, a distancia. Van a tener que postular con todo el proceso a distancia y vamos a tomar todos los recuerdos. Si necesitan un apoyo presencial, van a tener que agendar. Nosotros a través de nuestras redes sociales vamos a dar la forma como lo tienen que hacer, pero van a tener que agendar una hora para poder venir acá y mantenerle una atención personalizada. En pantalla ve las principales fechas del proceso con el periodo de postulación entre el 11 de agosto y el 8 de septiembre. A fines de noviembre, después del proceso principal, se hará uno complementario para casos rezagados o que no hayan conseguido matrícula donde postulaban. Se privilegia un proceso a distancia para el trámite, acorde con las restricciones que impone la pandemia. Cuando comience el periodo de postulación, las familias que no tengan acceso a internet podrán postular por teléfono a través de Ayuda Mineduc, llamando al 600-626-26.